Efectos de la reforma personal Por Andrés Felipe Londoño, asesor en Transformación Digital Legal de Servicios Financieros para la República. Muchos colombianos han optado por seguir sus vidas como si nada, creyendo que las petro-reformas que avanzan en el Congreso nada tienen que ver con ellos. Lo cierto es que estas reformas ponen en riesgo los cimientos de un Estado basado en ideas liberales y en una economía de mercado fundada en la competencia. En particular, la reforma pensional creará impactos profundos y duraderos que afectarían la vida de todos. Primero, obligará a los colombianos a participar en una pirámide pública legalizada y a asumir las consecuencias de la insostenibilidad. Con el sistema propuesto se incluyen elementos subsidiados como el pilar solidario y el semicontributivo, que ampliarían el pasivo intertemporal no financiado actual del 110% del PIB a 250%, según JP Morgan y la NIF. En palabras sencillas, los colombianos quedaríamos condenados a pagar cada vez más impuestos para financiar los déficits crecientes del sistema o a asumir bruscas disminuciones en el monto de las mesadas pensionales para poder adaptar las falsas promesas a la realidad financiera. El lema debería ser, prometa hoy, consiga con qué pagar después. Segundo, la reforma pensional no se empobrecerá al ejercer una presión constante frente a la devaluación del peso colombiano porque, primero, desviaría el 88% del flujo anual de aportes que actualmente son invertidos por las AIPP en activos a misiles locales y extranjeros hacia el pago directo de pensiones y al misterioso designio del gobierno en el manejo de la caja. Segundo, desincentivaría la llegada de divisas extranjeras al mercado de valores colombiano a reducirse su volumen de negociación en liquidez. Tercero, aumentaría el riesgo país al perderse transparencia en el manejo del ahorro pensional dado que gran parte de la gestión de los recursos quedaría en manos del gobierno, quien sería juez y parte en su administración. También, cuarto, crearía fuertes incentivos para un mayor gasto fiscal financiado con emisión de deuda, teniendo a los colombianos como compradores forzosos, dada la obligatoriedad de aportar al pilar contributivo los flujos hasta de tres salarios mínimos legales vigentes. Y quinto, agravaría los fuertes desbalances de nuestra economía evidenciados en el déficit fiscal, hoy del menos 4.4% del PIB y déficit de balance de cuenta corriente, hoy del menos 4.7%, dada su insostenibilidad financiera creciente. Todo lo anterior aportaría a que el peso colombiano acelere su pérdida de poder adquisitivo frente a otras divisas, empobreciendo a todos los colombianos. Tercero, la reforma abriría una enorme puerta a la corrupción estatal, para dejar en manos de políticos y burócratas la administración del ahorro pensional, sin alternativa alguna. El actual incentivo del régimen de ahorro y de edad con solidaridad de maximizar la rentabilidad de la inversión de ahorro pensional, se sustituiría por el incentivo de los políticos de confesiones y sus patrones para desviar su utilización hacia designios con dividendos políticos cortoclasistas, y al sobreendeudamiento del Estado, dada la artificial disponibilidad de recursos por una demanda cautiva. En suma, los colombianos quedaríamos condenados a ver cómo nuestros aportes duramente trabajados no serían de nuestra propiedad, no nos garantizarían recibir nada en el futuro y podrían ser utilizados para que políticos se hagan populares, dilapidándolos en nombre de la elusiva y siempre manipulable justicia social, o simplemente sean robadas. ¡Gracias!